...entonces para Rodrigo Tapari, para Sol Beatriz, para Luz Lambré. Por supuesto que tenemos que poner puntaje, el jurado tiene que poner puntaje, pero todos los chicos, un punto más, un punto menos, son todos maravillosos. Hay algunos que también son deslumbrantes. Votación entonces del señor Ángel Lebrito. Hola, buenas noches. Llora Lolo, al fin era un ser humano. Tenía sentimientos, no lo paran de llorar de que empezó el ritmo. Las dos. Bienvenida Luz, sos increíble. Increíble lo que bailás. Gracias. Tremendo, tremendo. Porque estás bailando con dos adultos que lo hacen muy, pero muy bien. Y vos tenías una energía que los pasabas por arriba en algún momento también. Me gustó mucho la coreo, Mariano, te felicito. De las mejores coreos que vi hasta ahora. ¡Vamos! Me gustó mucho porque parecían tres adultos bailando con una coreo de adultos. No era tan infantil esto. Rodrigo, lo que estás bailando es increíble. ¡Vamos, Rodrigo! No dejas de sorprenderme. Gala, gala y Sol es una excelente bailarina. Chicos, estuvo perfecto esto. Señores, el bote de Ángeles, un 10. ¡Vamos, todos, amigas! Arranca con un 10. Luz Lambaré, Rodrigo Tapari, Sol Beatriz. Votación de la señora Pampita. Ay, bueno, gracias por la emoción. Porque la emoción de ustedes la sentimos nosotros, la compartimos. Tratamos de estar con la compostura acá porque es nuestro rol, pero si no estaríamos a lágrima tendida igual que todos. Nos encanta que nos pase esto, vibrar, ¿no? Con el baile, con la música. La veo a Sol también ahí con sus lágrimas, a Rodri. Luz, creo que llegaste a iluminarlos a todos. Gracias. A este equipo maravilloso. Y que inspiraste también a Mariano para que haga esta coreo espectacular. Que no paró un minuto, que fue súper aeróbica. Que es una canción que todos tenemos, una canción infantil, pero con una coreo potente, fuerte, llena de energía. A mí me gustó mucho y es de las más lindas que he visto en este ritmo. Así que un súper, súper puntaje. Se lo recontra, merecen y es este. Señores, vamos, todavía el voto de Pampita. ¡Diez! ¡Vamos! Señores, otro bien, 20 puntos. Ahora, Rodrigo Tapar y Sol Beatriz y Luz Lambre. Votación de la señora Guishermina Valdés. Ay, chicos, convirtieron el estudio en una selva. Esto era Madagascar, no me acuerdo cómo se llama el rey Zule, no sé. ¿Cómo se llama, Caro? El rey del que tiene... Bueno, era una fiesta, una fiesta como éramos todos animales y las luces. Y vos lo hiciste posible, Luz. Gracias. Creo que tu energía, tu niña, pero a la vez se te veía como plantada mujer, pero esa niña que sos trajo algo hermoso para todos. Muchas gracias. Gracias, estuvieron divinos. Marian, qué corio. Te quiero felicitar, de verdad, por tu trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad. Lo valeron muchísimo. Fue como está, no sé. Divino, divino. Un musical, de golpe un musical. Y transformaron todo. Chicos, muy bien, Sole. Eras una niña como ella y, Rodri, lo hiciste muy bien. Muy bien. Hay que estar con esas dos bestias bailando ahí y no hacer ruido y también destacarse. Así que, felicitaciones al equipo. Un lujo, de verdad. Gracias. Vamos todavía, señores. El voto de Guille. ¡Dios! Señores, 30 puntos hasta acá. Qué lindo. Bueno, se viene el voto de la señora Jimena Manón. Ro, Sol, Luz. Marian, la coreografía me pareció espectacular. Realmente. Tenía cosas como decía, como cosas muy raras. Unos pasos que no estamos acostumbrados a ver, pero quedaron increíbles. Súper dinámica. Me pareció, sí, no sé si no es la mejor de esta ronda. Me pareció hermosa. ¿Qué decirte a vos, Luz? Mirá, hay cosas que están bien acá. Hay cosas que están excelentes y hay cosas que traspasan. Y que no hay palabras. Y este fue tu caso. Sos muy especial. Bailaste espectacular, más allá de la ternura que me das como niña. Bailaste increíble. Te hago un comentario a tu parte adulta y a tu parte más técnica como bailarina que sos y que seguramente vas a ser. Fue increíble lo que hiciste. Gracias. Con una actuación espectacular. Con tu manera de interpretarlo. Fue absolutamente mágico. Y estabas acá locomotora absoluta de lo que estaba pasando. Había como gente alrededor tuyo haciendo cosas muy bien y vos haciendo algo espectacular. Eso es lo que yo vi. Después de bruja intuyo una cosa de mucha responsabilidad tuya con esto. De mucha seriedad. Más allá de que sos nena, se te ve muy enamorada de lo que haces y con un compromiso muy grande para ser tan chiquita. Estoy flasheando, pero es la sensación que tengo con vos. Ro, es lo mejor que hiciste hasta ahora. Estuviste espectacular. Cuando vi la propuesta y todo, dije, ay, por favor, que haga bien esto porque me muero. Y fue lo mejor que te vi hacer. Así que, chicos, esto atravesó, rompió la pantalla y mi nota es espectacular. Muy bien, señores. Ahí está el voto secreto de Jiménez. Y votación final del señor Hernán Piquín. Chicos, bienvenidos. Un placer poder verte bailar. Es un placer y emocionante. No paramos acá de lagrimear. Felicitaciones por la corio. Me encantó. Rodri, también hoy te vimos, o por lo menos yo te vi bailar, te vi a ritmo. Te vi todo el tiempo con ellas dos, iguales. Y Luz, yo... ¿Me puedo parar a abrazarla? No, 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 no. Es impresionante y gracias, Marcelo, por darnos esta posibilidad de acordarnos cuando éramos chicos y luchábamos por esto y por lograrlo. El voto de Hernán son 10. Señores, montaje perfecto. ¡Felicitaciones, felicitaciones otra vez a los papás! Es impresionante. A la abuela, a toda la familia. Tiene una maravilla, una luz en casa impresionante. Un sol increíble. Es la luz. Nos transforma a todos acá, realmente. Nos ha transformado a todos. Ella me dice gracias por la oportunidad, me dijo recién al oído. Y yo te quiero decir gracias a vos por la oportunidad que nos das de conocerte. De conocer a alguien que elige esta carrera y la elige con 10 años con una disciplina, unas ganas, una emoción, un amor. Lo que vos transmitís, una sonrisa. Una alegría al bailar que, como decía Jime recién, traspasa la pantalla, traspasa la pantalla. Sos, no sé, dejás a todos anonadados. Sos mágica. Tenés una cosa mágica. Es realmente algo que aparece, que desaparece. Que decís, es real esto que estoy viendo. Y es algo de lo más lindo que nos ha pasado acá. Así que, bueno, la oportunidad te la tengo que agradecer yo a vos de poderte conocer. Y a ustedes, papás, de poder traerla, de haber hecho el esfuerzo de traerla. Porque sé que hay mucho esfuerzo en los ensayos. Ustedes trabajan y la pueden acompañar y pueden estar con ella acá para que ella pueda cumplir su sueño. Así que nosotros le queremos agradecer muchísimo a ustedes, realmente. De verdad. Bueno, felicitaciones, mi amor. Yo te voy a invitar a que antes que termine el programa, baile solita un poquito. ¿Puede ser? Sí. Bueno, te daré un beso. Felicitaciones. Un gran aplauso. No te vayas que cerrás hoy el programa. Después quiero que cierres el programa de bailar.